hola hola amigos amigas y viceversa muy buenos días muy buenos días bienvenidos a este nuevo vídeo a su muchas gracias a todos por el apoyo en verdad se los agradezco un tonal ayer llegamos a los 21 mil estamos en una carrera por todos los números que existen así que muchas gracias a todos por el apoyo en verdad se los agradezco muchísimo lo prometido de deuda el día de hoy traigo el poderosísimo mapas de creativo hay tres mapas creativos vamos a jugar los vamos a probarlos y el día de mañana por la mañana pues entro a la beta aunque les digo yo creo que ya la vieron porque luego son bien puercos y ya saben más que yo la verdad yo no entrado a la beta yo no entrado a haber nada de eso pero el día de mañana yo pues doy mi opinión mi humilde opinión del pueblo para el pueblo va pero puede hacer el día de mañana pero hoy probamos los benditos mapas hoy todos los benditos mapas de el tremendo y poderoso creativo que ya casi nadie mapa nadie manda mapas la verdad no sé si dejaron de jugarlo ya nadie le hace caso el creativo que ya todos se han olvidado de él ya todos han dejado de lado el creativo eso sí quién sabe la verdad no sé no sé ustedes ahí dirán porque pues no sé no sé si hay mucha gente que ya no habla del creativo nunca ni en los streams ni nada no sé a lo mejor ya pasó de moda pero bueno vamos a probar el primero que me mandó el buen alexis muchas gracias no existe lo eres como un tonal cargue esto porque buscamos sí y ahí está dice alexis habrá puntos ciegos habrá puntos ciegos pero no te preocupes de algunos no no te pies de algunos lugares si no te pueden pegar bueno suerte soldado muy bien muchas gracias vamos a jugarlo porque hay un solo mapa esto sí y ya no a veces se pone de uno venga pues vamos a ver muchas gracias al buen alexis que nos mandó el tremendo el mapa vamos pues bien aquí tenemos el buen mapa vamos a ver qué trae ok se ve se ve un tremendo el alexis tremendo el alexis ok veo golpes y láser y al final unos trampolines ok 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 no le tiene muy bien me faltaron piernas ahí me faltaron piernas tremendo marshall no ha dormido todavía el poni tremendo el poni salvaje anda dormido todavía el poni salvaje ok vamos sí 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 podrás hacer todo corrido si no y aquí me tengo que detener que ok ok muy bien sí 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 a mí alcanzó a dar en las meras y y no me esperaba que llegara hasta ahí no me la esperaba la verdad no esperaba que llegara hasta ahí es un efecto visual es un efecto visual muy tremendo en la verdad o sea está más grande el barrotón está más grande el barrotón que a los demás no pensé que abarcará tanto pero pues ya vi que sí a marshall es que en serio no se me faltan piernas de repente siento que no llego ahí vean ahí ya no sentí ahí sentí que no llegué ok vamos ok ok cuidado con el barrotón ok ok vuela 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 me gusta la habilidad pero estoy medio ciego y no le atino tremendo alexis muy buen mapa la verdad nueve de diez como siempre buen ingenio buen ingenio tremendo barrotón me alcanzó a pegar cuando yo pensé que ya me pegaba eso me parece perfecto la verdad eso me parece muy bueno la verdad muchas gracias alexis gracias por compartirme lo te lo agradezco un montón al muy bien sigue el del pavo gudy me mandó un pavo el pavo un pavo o no se llama difícil esto no estará difícil a la bestia o sea se llama difícil esto no estará difícil creado por el shiro conocido como el pavo gudy muchas muchas gracias mi buen pavo gudy gracias por compartirme lo vamos a ver qué trae vamos a ver qué hay vamos a ver qué sale dice dice que se llama difícil pero luego dice que no va a estar difícil a quien le creo pues al título o la descripción eso sí no lo sé pero venga pues se llama difícil ok corremos y ok veo aire y ya qué será qué será que será o qué a la bestia escribir lo que no latino ahí me pasé yo ok debe de ser a caray a la 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 nombre tremendo marshall el tremendo espacio que tengo ahí vean nomás es que marshall uff ahorita marshall por la mañana no no carbura ahorita marshall por la mañana no carbura o sea que andamos uff luego quique son las gradas arriba marshall no pues de aquí ya no llegué de aquí ya no llegué ya no puedo regresar o si ah me caí en medio tremendo vean nomás ay marshall ay marshall ay marshall no salgas porque te vas a caer en un hoyo marshall ve nomás no no siento que si sabes si caigo me caigo en un hoyo en un bache la verdad ve nomás no imposible me voy a caer en el vacío que dejó ella al partido uff marshall me digas esas cosas marshall epa pues de ahí hay que llegar hasta allá no hay otro camino pero hay que atinarle y sin quemarse marshall y sin quemarse marshall sin quemarse ok ok y como le hago para no quemarme no lo se a la bestia eso es trampa yo ya había llegado ahí y me tiró porque estaba con un bordecito ahí a ver otra vez ay 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 uy 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 por fin hombre está difícil atinarle ahí está difícil atinarle ahí no manches tremendo el pavo budi difícil y no difícil es que en verdad está es que tienes razón es difícil pero a la vez no está difícil ¿por qué? porque nada más hay que atinarle bien pero como que marshall uff marshall anda bien uff así que tremendo mapa muchas gracias mi buen Pavo Goody, muy buen mapa, muy buen mapa, tremendo muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por ponerlo, gracias por el apoyo venga, vamos con el último mapa que nos mandó el buen Mikiwiki, el buen Temón, el último campeón, vamos a ponerlo se llama T.M. Stumbleup y si, T.M. significa Temón yo prefiero Mikiwiki o sea, mis mapas creados por el creativo están aquí todos los mapas como abanicos, los láseres ok, mega 10, ok creado por Mikiwiki, no Temón mi Temón, que Mikiwiki muchas gracias mi Temón, gracias por compartirlo vamos a ver que trae el día de hoy para mi el día de hoy para mi trae es un mapa fácil, difícil de adivinanzas, que tengo que adivinar para donde he ido y que no era para allá, y luego que es para acá ok Stumbleup, y si uf, 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 la hambre ya vi, ya vi los tremendos abanicos tremendos a la bestia me subió Marshall, Marshall mira, es que Marshall anda Marshall, Marshall prende Marshall Marshall, prendete ya Marshall por favor recapacita ok, ahí se ve una cara con dientes uf ok se ve bien la verdad se ve bien se ve bien muy bien vamos a tratar intentar desafiar las leyes de la física es que no veo no veo ah, la bestia ya lo tenía al lado tenía el checkpoint al lado y no lo vi es que no veo la verdad estorba mucho ay ah, me quemé ¿a dónde voy? ok no entiendo para qué puso la parte de arriba de aquí de las pelotas no entiendo su su función bueno, si tenga una la verdad ah, me pegó Marshall ok ok vamos, vamos Marshall que se acaba el tiempo que se acaba el tiempo hay que intentar intentar hasta ganar míralo 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 ok ok tremendo tremendo perco tremendo perco todavía que está ahí los abanicos difíciles tú me pones ahí una cámara para que me pegue qué puerco qué marrano y luego yo me caigo solo ya ves no es que en serio no veo ni para dónde estoy tremendo muy bien vamos, vamos Marshall sí y luego me quemo ok y luego me preguntan por qué me enojo desde temprano uff desde temprano haciendo corajes uff uy no le atino no le atino y no veo muy bien nada temprano eso sí no me gustó la verdad que empezara con esto aquí no me gustó me quita la vista de ahí me regresó ok a la bestia no ya lo tenía ahí míralo míralo hombre combo combo puño combo láser uff no 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 lo tenía lo tenía era mío y lo dejé ir pero es que es que es imposible temón es imposible ah tremendo se me va a ir el tiempo nada más de estar aquí se me va a ir el tiempo nada más de estar aquí tremendo no voy a alcanzar ni el primer checkpoint wow ahorita me caigo eso no pelotas no paqué paqué las pelotas paqué las pelotas tremendo ok no 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 subo no subo quiero que ustedes lo prueben también quiero que ustedes lo prueben quiero que me digan yo si lo pasé Marshall que yo no lo voy a pasar yo sé que ustedes son más hábiles ok me espero que se oye eso no puedo no puedo no casi casi pero no casi casi pero no casi se acabó el tiempo mi kiwi está bien difícil esto mi kiwi no sé o sea hay que intentar lo voy a intentar después otra vez pero lo que no entiendo es para qué empezar con esta plataforma y esas pelotas eso es lo que no entienden más está bien pero tremendo mapa la verdad yo quiero que lo prueben todos ustedes y si no que mi kiwi suba su video no sé si ya tenga su video pasándolo deberías de subirlo mi kiwi para verlo porque la verdad está complicado la verdad está difícil está complicadísimo pero bueno muchas gracias a los que me pasaron los mapas al Alexis al pavo y al temor se los agradezco un montonal gracias gracias en verdad voy a volver a probar el pavo el del pavo el del Alexis ya lo pasé el del mi kiwino así que ese sí lo quiero volver a probar pero pues ya después vemos así que bueno muchas gracias en verdad por el apoyo nos vemos al rato hoy a la una empiezo una hora antes va empiezo el stream una hora antes va para que estén pendientes así que bueno muchas gracias cuídense y hasta luego chau 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 chau